¿Cómo lo caracterizaba el gobernador? En realidad no hablaba, no decía nada. ¿Ve cuando alguien está en un cargo y no dice nada? Bueno, uno a veces se pone a pensar que no es así, porque si uno entra a un cargo es para que, bueno, el periodismo le haga preguntas y conteste o diga cómo ve la realidad con respecto o cuáles son las acciones que le parece que hay que hacer o cómo hay que hacer. Pero cuando uno, a ver, está en un cargo político y realmente cuando hace declaraciones la embarra cada vez más, y yo diría que tendrían que volver a emplear el método de Carlos Alberto Reuter. Me va a decir, no salir en los medios y no decir nada. ¿Y por qué digo esto? Mire, vamos a ir de vuelta, desgraciadamente, a la ministra de Educación. ¿Por qué digo esto? Porque primero y principal se había hablado de adelantar las vacaciones de invierno. Después dijo la ministra que no, que no se habla de adelantar las vacaciones de invierno. Después, nos parece una opción, dice, porque las restricciones se toman focalizadas, entonces, que el calendario escolar es el mismo para todas las provincias y surge en un contexto, dice, en un conceso de nivel federal. ¿Cuándo, a ver, el presidente de la nación está diciendo, muchachos, gobernadores, intendentes, ministros, tomen la resolución de acuerdo a cómo se encuentra la provincia? Y, sin embargo, la ministra está diciendo que esto se resuelve en el consenso a nivel federal. Es decir, que se reúnen los ministros de Educación de todas las provincias y resuelven. Y cada provincia tiene una situación totalmente distinta a la otra. Es decir, la provincia de Santa Fe tiene una situación catastrófica. La ciudad autónoma de Buenos Aires también, la provincia de Buenos Aires también, la provincia de Córdoba también. Pero a lo mejor, no sé, digo, Chubut no tiene ese problema. ¿Cómo se va a resolver algo en un consenso a nivel federal cuando el mismo presidente está planteándole a los gobernadores que tomen las decisiones de acuerdo a cómo se encuentra la provincia? Y eso no es nada, porque sí, sigue hablando la ministra y sigue diciendo más cosas. Y entonces habla en una de sus situaciones cuando le dice a los docentes, le dice que tienen que, a ver, continuar con el vínculo pedagógico mientras no haya presencialidad. En algunos casos me estaban informando que la ministra cuando manda las notificaciones a todas las maestras, maestros, profesores, les dice que tienen que ir al establecimiento escolar. Ahora, para mantener el vínculo pedagógico, no entiendo eso, porque, a ver, si estamos diciendo que hay que impedir la circulación, y las clases de acá en más, en algunos lugares se va a hacer virtual y no presencial, por ejemplo, el departamento Rosario, San Lorenzo, Santa Fe, y creo que en Rafaela también, bueno, el profesor, el maestro tiene que quedarse en su casa, tiene que tener las herramientas necesarias para poder virtualmente dar la clase, me parece a mí. Ese sería ese vínculo, que usted dice, pedagógico con el alumno. Y después se habla de que todos los recursos disponibles van a ser puestos al servicio en el que vinculó continuo durante ese periodo sin clase. ¿Ahora se va a preocupar por eso? Ministra, nosotros se lo dijimos antes de que empezara la segunda ola, antes de que usted empezara a insistir con la presencialidad, le dijimos, faltan computadoras, falta conexión, yo hablaba de un plan B, ¿se acuerdan? Plan B, el que me escucha, el que me está escuchando, y me ha escuchado antes, sabe positivamente que yo planteaba un plan B, porque veíamos lo que estaba pasando en Europa, porque veíamos que se seguía hablando de la segunda ola, que en algunos países se hablaba de la tercera ola, nosotros no la teníamos, como yo le decía a la ministra, acá en este mismo canal, en esta misma radio, le decía, ministra, arme un plan B, ver cuánto falta de computadoras, ver cómo se puede organizar eso, tratar de hacer los cuadernillos que van a empezar a hacer ahora, tener todo preparado, un plan B, eso se llama organización en un ministerio, organización, plan A, si se podía volver a la presencialidad, plan B, si no se podía volver a la presencialidad, porque íbamos a tener una segunda ola, o una tercera ola, lo que fuera, y nos impediría que la gente se movilice y haga la circulación dentro de la provincia, y no lo hizo. Ahora, está diciendo eso, ahora están viendo de hacer de vuelta la impresión del material gráfico, y los materiales para repartir, ahora van a ser, cuando a lo mejor son 15 o 20 días que está cerrado, o 20 días que no va a haber presencialidad, porque usted va a seguir insistiendo con la presencialidad, cuando bajen un poco los contagios. ¿Por qué no se hizo ese plan B? Nosotros se lo dijimos, se lo dijimos muchas veces, le planteamos, plan A, presencialidad, plan B, no se puede hacer presencialidad, tener los elementos adecuados. Volvemos a estar en la misma situación, mire, en ese momento usted planteaba volver a la presencialidad, porque había mucha gente que no tenía computadora, que no tenía conectividad, que no tenía los cuadernillos, las cosas para poder estudiar. ¿Y qué hizo para que en esta segunda ola todo eso se tuviera? Nada, no se hizo nada, no se hizo nada. No se preparó ni a los colegios para la presencialidad, porque tengo sobradas, a ver, muestras que me han dado directores de colegios distintos, que era un desastre la limpieza, esto, lo otro, no se podía empezar con una presencialidad, no se hizo nada, nada de nada. Entonces cuando uno ve que en realidad seguimos por lo mismo, seguimos insistiendo que hay una inoperancia total en el Ministerio de Educación. Y lo vengo planteando hace rato, lo vengo planteando hace rato. A ver, no me digan que yo, a ver, tengo una postura distinta a la que tuve siempre con este Ministerio, y siempre lo plantee y siempre dije la inoperancia del Ministerio de Educación. Se quedó en el tiempo la ministra, habrá sido buena ministra hace un tiempo atrás, a lo mejor con plata, a lo mejor con no tener una pandemia, a lo mejor con, qué sé yo, menos años, no sé, lo que sea, pero es un desastre el Ministerio de Educación, un desastre, un desastre. Hoy nos encontramos en la misma situación que cuando empezó la pandemia, con los chicos haciendo enseñanza virtual y a lo mejor sin tener los elementos. Pero se lo aclaramos, se lo dijimos. No, no, a ver, la gente no analiza lo que estaba pasando en el mundo, que la segunda ola eran terribles, que eran peores que la primera ola, porque el virus había mutado y aparecieron cepas distintas. Todo un manejo que realmente es muy llamativo, muy llamativo. Y les voy a decir otra cosa con respecto a esto. Nosotros veníamos diciendo la cantidad de contagios totales en la provincia, pero cuando daban los partes para que se informara a la población, se daba Santa Fe, Santo Tomé, Rosario. No se daba Rosario, no se daba Rosario. Rosario no se daba. Hoy resulta que Rosario es un colapso. Hoy resulta que pasamos siempre los 3.000 contagiados. ¿Y quiere que le diga otra cosa? Pasamos los 3.000 contagiados, pero no quiere decir que hay 3.000 contagiados. Hay 3.000 que se fueron a hisopar y dio positivo. Pero hay mucha gente que a lo mejor no se fue a hisopar porque a lo mejor no tiene todavía los síntomas o no. Los síntomas son muy leves y no se da cuenta, pero tiene el virus. Mucha gente. Es decir que sobre 3.000 que puede tener la provincia, son 3.000 que fueron a hisoparse. Pero debe haber un montón, otros 3.000 a lo mejor, que tienen el virus y que no se fueron a hisopar. ¿Por qué no? Porque están bien. Porque son asintomáticos, como se dice normalmente. De eso debe haber un montón. Que algunos empiezan a tener síntomas, a lo mejor mañana, pasado, y otros no tienen síntomas nunca. Se pasan los 10 días, 12 días, prácticamente sin síntomas, pero el virus lo tienen. Por eso vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir. Y hay mucha gente que está opinando como nosotros. Muchos infectólogos, muchos médicos. Las restricciones, y esto va para el presidente, va para los gobernadores, para los intendentes, tiene que ser efectiva durante 20 días, efectiva, como hicimos en la primera ola del coronavirus. 20 días, 25 días, todos encerrados. Todos tenemos que estar encerrados. Yo también. Todos encerrados. Todos. 20 días. Únicamente, únicamente, los de salud y los de seguridad en la calle. Nada más. Nada más que eso. Y vamos a parar esta ola de contagio. Pero si no lo hacemos, si seguimos con restricciones a media tinta, mire, hoy yo salí con el auto y vine hasta acá, y no vi un policía, no vi nada. Y después salen en los medios de comunicación, que uno lee las noticias, va a haber controles. ¿A dónde están los controles? Salvo que estén en la noche, después de las 7 de la tarde, cuando todo el mundo se tiene que meter adentro. Pero la circulación desde ahora a las 6 de la mañana hasta las 7 de las 19 horas de la tarde, va a ser normal. Todo el mundo va a salir. Si encima se le dice a los docentes que también vayan a la escuela, a los administrativos que vayan a la escuela, que cumplan el horario normal. Miren, me enteré de una cosa, les voy a contar, porque el Instituto de Educación Física tiene un montón de gente administrativa y algo que llaman vedeles, que la verdad que no entiendo qué es. Bueno, el lunes hubo un contagiado con COVID, entonces hicieron la burbuja de dos días. Esa burbuja de dos días termina siendo lunes y martes. Ayer aparecieron dos más. Volvemos a la burbuja, supuestamente. Es decir, no pueden ir de nuevo. Se van a seguir contagiando. No hay solución a esto. No hay solución. Pese a que, a ver, se cumple a rajatabla el barbijo, la entrada, el lavado de manos, todo eso, no da efecto. No da efecto. porque uno no puede estar de vigilante y seguramente los maestranzas toman mate entre todos, ¿vio? Nada porque estamos vacunados, toman mate entre todos. No se puede estar de policía, ni la directora, ni la vicedirectora, nadie puede estar controlando a toda la gente. Es imposible. Cada uno que va, va a trabajar. Bueno, hay dos casos más. Ahora es así, ¿viste? Tienen que ir a trabajar porque la ministra ordenó que vayan a trabajar. Entonces, sigue habiendo circulación porque esas personas, está bien, van en su auto, pero van a trabajar y se juntan en una oficina. Y por más que uno agarre y diga, bueno, como sé que hacen ahí, tiene que haber 23 personas, bueno, va a haber 7 nomás en esta oficina. 7 distanciados. ¿Cómo hace para controlar los 7 distanciados? Tiene que tener un policía en cada uno de las, de las, de las, de los lugares para decir, no, no te levantes, no vayas para allá. No, no, quédate acá, quédate acá, no vayas. Es irrisorio todo, es para reírse. Realmente es para reírse. Cuando se hace una medida de no circulación, nadie tiene que ir a trabajar. A eso sí, después no se quejen, ¿vío? Porque se acuerda que tuvimos, tuvimos este, un problema muy grave porque, a ver, los padres no les importa nada que vayan a laburar, que se contagien todos pero después, ah, mi hijo se recibió y quiero el, quiero el certificado porque mi hijo se va a España, el otro se va a Italia, este, ¿viste? Entonces necesito, este, bueno, se recibió, me tienen que hacer. ¿Cómo lo hacen para hacerlo si está cada uno en su casa? Imposible hacerlo. Fue el atraso que tuvieron hace tiempo atrás con el tema de entregar esos, esos certificados. Pero claro, ahora la ministra dijo, no, para tener otro problema de esto, de en vez de afrontar la situación y decir a los padres, señores, estamos en pandemia, va a tener que esperar, se le dará un certificado provisorio, lo que sea, el título lo va a tener que esperar porque estamos en pandemia. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Afrontar las responsabilidades que tienen como autoridades porque para algo lo eligió el gobernador para estar ahí. Esto es lo que yo noto de que no hay, Aunque también si nos ponemos a analizar, el gobernador largó un PDF para decir cuál era la circulación y recién ayer salió el decreto de necesidad de urgencia del gobernador con las modificaciones, pero no puso la cara el gobernador como tendría que haber sido haber hecho una conferencia de prensa y haber dicho todo lo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer y cuáles eran las cuestiones y por qué se estaba haciendo eso. No puso la cara. ¿Sabe lo que hizo? Mandó un PDF. Usted lo tiene que haber visto, nosotros lo mostramos aquí al PDF. Es decir, la botita era y decía no se puede hacer tal cosa, no se puede hacer tal otra. Bueno, recién ayer lo recibí yo al decreto de necesidad de urgencia que firmó el gobernador Omar Perotti. Todo excusándose, no poniendo la cara. Lo dicen los medios hasta de Buenos Aires eso. ¿Por qué? Porque no hizo las cosas, porque no afrontó lo que tenía que afrontar. Es muy sencillo esto, no le demos más vuelta, no le demos más vuelta, mire. Y la ministra pasa exactamente lo mismo, que afronte las consecuencias. Se equivocó, ministra, el plan B tenía que existir, la presencialidad no se podía hacer, no estaban en condiciones los establecimientos de educación, no estaban, a ver, preparada los alumnos todavía como para mantener esa distancia, no estaban, a ver, los docentes todavía no estaban para hacer la situación esa. Recién ahora le empezaron a aplicar la segunda dosis a los docentes de una vacuna que, a ver, con la primera dosis te daba el 50% nomás. Y no sabemos si de alguna otra cepa no te lo pescabas igual. Y recién ahora le aplicaron la segunda dosis a uno y otros ni le aplicaron todavía la primera. Y usted insistió con la presencialidad. Se equivocó. Sálgale un medio de ocasión y diga me equivoqué y me tengo que ir porque me equivoqué. Esta es la realidad de las cosas. Pero, ¿qué va a pasar? No renuncia nadie. ¿Quiere que le diga una cosa? Cuando agarraron el manguito y agarraron el puestito y se sentaron en el silloncito nadie se quiere ir de ahí. Y quieren estar perpetuamente si es posible en la política. Todos son exactamente iguales. Todos. Todos, no hay partido, no hay nada. Todos. Todos quieren estar permanentemente adentro de la política porque la política te da poder, la política te da plata. Es muy fácil, ¿vió? Así cualquiera no tiene que venir todos los días a laburar, ¿vió? Es muy sencillo. No hay otra alternativa. Ahora es así. Arreglatela como puedas. la marcha se está pinned en la lista. No hay otra alternativa. CC por Antarctica Films Argentina